Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy estaremos tratando el tema de Gerardo Fernández Noroña, su presentación en el INE, su negativa a ponerse el cubrebocas y las acusaciones que se le hacen acerca de violencia política de género. ¿Te interesa el tema? Quédate con nosotros porque iniciamos. Antes de comenzar, quiero invitarte para que visites mis redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, por supuesto, que compartas este video, le des me gusta para que este video llegue a más personas, por supuesto. Pues sí, efectivamente, Gerardo Fernández Noroña estuvo presente en el INE y va a tener una participación en torno a la violencia de género y pues finalizó en algo que no nos hubiéramos imaginado o sí, pues depende. Yo he querido traértelo por dos razones. Primero, la situación que se vivió del cubrebocas con Gerardo Fernández Noroña es una situación que se vive en Durango, en México, o sea, en la República Mexicana y en el mundo entero. ¿Por qué? La negativa de él a ponérselo, su justificación, estaban a muchos metros de distancia, o sea, había sana distancia, también que era un espacio perfectamente ventilado y que él tenía derechos constitucionales. Y efectivamente, los argumentos de la contraparte eran, bueno, pues es que aquí hay reglamentos y hay que respetarlos. Y se vivió una lucha. Te voy a presentar íntegra esta pelea que tuvieron los consejeros del INE con Gerardo Fernández Noroña y te voy a tener cosas también muy interesantes. Velo completo, por favor. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña, consejero del Poder Legislativo del Partido del Trabajo. Te agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, perdóname, antes de darle la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir. Y no puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género… Perdón, no está tomando agua, está hablando, le ruego, por favor. Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, una área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Discúlpeme, diputado, yo soy responsable de mantener el orden en esta sesión, en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué ocurre en la Cámara de Diputados. Lo que sí hago de su conocimiento es que hay un protocolo aprobado por el instituto, respaldado por un consejo honorario de salud, y establece el uso obligatorio permanente del cubrebocas cuando se esté en las instalaciones del instituto. Cuando tome agua, usted con todo gusto, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza. Lo único es, le cometo y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente. El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además, hoy por la mañana murió mi hermanito Balfrey Vargas de COVID. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema, le pido respete mi intervención porque quiero hacerla. Le agradezco mucho, yo le pido que respetemos las reglas con las que nos regimos en el instituto y que han sido, por cierto, protocolos conocidos por la Dirección General de Epidemiología, avalados por la propia Secretaría de Salud Federal. Le agradecería mucho por respeto común y para poder darle pie a la palabra que le corresponde por derecho como integrante de este consejo. Mientras hablemos, es algo que he hecho, no es algo contra ustedes, diputados, me permito recordarlo. Aquí hay varios integrantes del consejo a los que en su momento se les ha solicitado recordando las normas sanitarias vigentes en el instituto. Fuera del instituto, el instituto no tiene competencia, pero en las instalaciones del instituto que responsablemente, como miembros de esta institución, nos ciñamos a las mismas. Es cierto que hay colegas que están presentes en la sesión que no usan el cubrebocas, pero son los colegas que no están atendiendo virtualmente, perdón, que están atendiendo virtualmente a la propia sesión, es decir, están aislados, no están en un área colectiva en donde todos somos responsables, bajo la premisa que está en los protocolos de salubridad, de me cuido y te cuido en el INE, que por favor, diputado, para poder continuar con este respetuoso, democrático y sin lugar a dudas ausente de censura, debate, nos ciñamos a las normas sanitarias que rigen en el Instituto Nacional Electoral. No sé qué pasa en otra instancia del Estado, ni es de mi interés, pero aquí estas son las normas. Le agradecería mucho que pudiéramos, por respeto recíproco, ceñernos a las mismas. Tiene usted la palabra, diputado. Señor presidente, no le estoy faltando al respeto ni a usted ni a ningún miembro del Consejo. Les pido que respeten mi derecho constitucional de libre manifestación, que no me obliga a estar amordazado y usted no me puede imponer un reglamento de su institución sobre un derecho garantizado por la Constitución. No estoy poniendo en riesgo la salud de nadie, estoy perfectamente sano y puedo hacerme una nueva prueba de COVID para demostrar que estoy sano. No, la distancia es suficiente, es más de metro y medio entre la persona que está más cercana a mí. El área está ventilada y le pido que me permita entrar en materia sin ninguna demora. Les decía yo, la violencia de género… Solo una cosa, perdón, estamos en una moción, es precisamente para garantizar el derecho a expresión. Le pido a los colegas del cronómetro que, por favor, lo coloquen. Exactamente. Hay una moción de procedimiento del representante del partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente. Yo le pediría igualmente, a nombre del partido de la Revolución Democrática, que el consejero representante, al hacer uso de la voz, que no se pusiera el cubrebocas como lo hacemos todos. El señor representante tiene todo el derecho de no usarlo si estuviera en una sesión remota. Si el compañero o el señor Noroña, diputado federal, no quiere hacer uso del cubrebocas, puede ir a su oficina a conectarse en la sesión y entonces poder cumplir con la regla. Si no quiere cumplir en ponerse el cubrebocas el señor diputado, tiene todo el derecho de no hacerlo, que vaya a una sesión remota y haga uso de la voz como lo establece el reglamento. Gracias. Diputado Fernández Noroña, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Yo tomo en consideración la sugerencia y no la acepto porque está por encima de mi derecho constitucional, hay sana distancia, el área está ventilada y no quise hacerlo remoto por temor a que me fallara el internet. Les decía yo, la violencia de género, la violencia de género es un eufemismo. Hay una moción de orden en términos del reglamento, las mociones de orden se desahogan en el momento que son solicitadas. Hay una moción de orden de la diputada Almaguer. Gracias, presidente. Yo secundo la moción de orden tanto de usted como de Ángel Ávila y por supuesto me sumo a la exigencia de que el representante suplente del PET use el cubrebocas si está dentro de las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. De no aceptar esta regla, hay que culminar por tercera ocasión al señor Noroña a que vaya a su oficina, se conecte y desde allá lo escuchamos y desde allá puede dejar de usar el cubrebocas. Yo no puedo exponerme, presidente. Van dos veces que contraigo COVID y no es posible que se me exponga ni que se exponga a todos los integrantes y a quienes, las personas que están aquí, el equipo y los técnicos para ello. Se agotó el tiempo de la moción. Gracias, presidente. Diputado Fernando Noroña. Sí, me parece una insolencia que digan que los voy a contagiar. Estamos a más de metro y medio de distancia. El cubrebocas ayuda a que uno no contagie a una persona, además de que estoy sano. Pido y no voy a ir a mi oficina porque no tengo oficina en este espacio. La violencia de género es un eufemismo para hablar de la violencia en contra de las mujeres. Hay una moción de orden. Señor diputado, discúlpeme. En términos de reglamento, las mociones de orden se desahogan en el momento en que son solicitadas de parte de la representante del Partido Acción Nacional. Adelante. Presidente, para pedirle una moción de orden respecto del comportamiento del diputado en la sala e insistir en lo ya expresado por usted y por las representaciones del partido y legislativas del Partido de la Revolución Democrática. Se está exponiendo a quienes estamos en la sala. Hay más de 100 mil muertos en el país y esta es la respuesta prepotente y violenta de un legislador. Por favor, invítenlo a pasar a una sesión remota donde se exponga a sí mismo las cuestiones y desde acá lo escuchamos. Gracias, diputado. Bueno, solamente para una recordatorio, la representación del Partido del Trabajo cuenta con una oficina, la consejería del Poder Legislativo del Partido del Trabajo cuenta con una oficina en las instalaciones. Yo creo que las posturas están claras, se entiende, aquí no se censura a nadie, pero hay normas que vigen en este instituto. Le quiero comentar, diputado, usted aquí no viene como diputado, viene como consejero del Poder Legislativo y forma parte del Instituto Nacional Electoral. Usted es un integrante del Consejo General y como integrante del Consejo General, al igual que todos, consejeras, representantes, consejeros del Poder Legislativo, estamos obligados por responsabilidad y además por apego al principio de legalidad que rige las funciones de esta institución a atender lo que son los protocolos sanitarios que están establecidos en cada instancia. Estos protocolos pudieron haberse impugnado, si no tienen validez, no lo fueron, tienen vigencia en este instituto. Les ruego a todos que nos ceñamos a lo que son las normas de procedimiento del instituto, con independencia de que eso no tiene nada que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. Antes de intervenir, les pediría que no me falten al respeto. Yo estoy aquí en mi condición de diputado federal, no estoy en otra condición, no podría estar en este lugar si no fuera diputado federal. Estoy en la representación de la fracción parlamentaria, el fuero no se quita y se pone, es algo que es permanente. Y quiero insistir que les pediría, me ilustren en qué parte de la Constitución establece que ustedes pueden imponerme, a pesar de que estoy guardando la sana distancia de más de metro y medio, a pesar de que el área está ventilada y a pesar de que no estoy contagiado de COVID, que use el cubrebocas como forma. Yo estoy explicando una razón que les pido tengan tolerancia con ella. Y que es, termino, que es el que yo tomo líquido permanentemente cuando estoy interviniendo. Es público eso, no es algo que esté inventando. Y no puedo estarme quitando y poniendo el cubrebocas. Si hubiéramos desahogado mi intervención, les pido esa tolerancia y esa comprensión y no le estoy faltando al respeto a nadie. Gracias, señor diputado. Me voy a permitir, con mucho respeto, declarar un receso para que quien quiera mantenerse en la sala, se mantenga en la sala de otra manera. Quien quiera conectarse en las oficinas que todos los tenemos en la institución, podamos hacerlo para mantener en consecuencia la normatividad vigente en materia sanitaria en los términos. A final de cuentas, todos los consejeros salieron del lugar, salieron de la sala y lo dejaron hablando solo como quien dice. Ahí dio sus argumentos. Pues tú que me estás viendo, tú que opinas, ¿quién tira razón? Los dos la tienen. Lo que sí es cierto es que esta es una situación que se vive. En Durango, repito, en la República Mexicana y en el mundo. Hay gente que no se quiere poner el cubrebocas porque tiene derecho de ponérselo y tiene razón. Pero los derechos de estas personas terminan donde empieza el de cada uno de nosotros. Entonces, si deciden no ponérselo, están en su derecho, pero si afecta a otros, ya no están en su derecho, puesto que afectan a otros. Entonces, hay ahí el dilema, hay ahí la cuestión que nos ha traído a todos los muertos, a todos los contagiados. Incluso, llevando el cubrebocas, manteniendo sana distancia y lavándote las manos frecuentemente, puedes contagiarte. ¿Por qué? Porque a veces quedan aquí espacios en el cubrebocas. Entonces, bueno, pues ahí está la situación. Tú juzga, tú opina, déjame en la caja de comentarios saber cuál es tu punto de vista. Pero bueno, el tema que era el por el que estaba ahí es el de violencia política de género, que es un concepto que se han acuñado últimamente los políticos para decir que los agreden. Vamos a ver la acusación e incluso el video que presentó Siro Murayama, que es un consejero del INE, y vamos a ver qué es lo que dijo. Como estoy interesado en mi calidad de consejero en promover discusiones respetuosas y basadas en hechos verificables para que a partir de ahí sea posible un diálogo racional, voy a solicitar que se reproduzca e íntegro el video con las afirmaciones del diputado Fernández Noroña, pues según afirmó yo había tergiversado lo que dijo, no fue así y a las pruebas me remito. Pido entonces que este consejo pueda ver y oír el video y el audio con sus expresiones en contra de la diputada Adriana Dávila Fernández. Pido a los compañeros del equipo técnico si nos hacen favor de presentar este material. La escala y la trata de personas es un problema gravísimo y la escala es un problema que no se ha desmantelado pero es cierto que está uno de los problemas hacen la diferencia de una chica la próxima vez que abra la boca porque es uno de los problemas graves aquí que ha desconocido y no se ha desmantelado y tenemos que lograr el desmantelamiento. Esas son las evidencias que presentó la acusación la hace Adriana Dávila que es una senadora o partidaria del Partido Acción Nacional del PAN ocurrió en Tlaxcala en una gira que se realizaba por esos lugares y si no la entendiste bueno pues te lo estoy poniendo aquí en pantalla lo que la traducción literal de lo que dijo si la trata de personas es un problema gravísimo y Tlaxcala es uno de los lugares me dicen que hay una diputada que fue senadora y está vinculada a ese tema que ahora es compañera nuestra y es más bocona que la no sé si sea cierto o no pero aquí está uno de los problemas pásenme elementos para darle una la próxima vez que abra la boca esa es la traducción literal no está el video completo por supuesto pero esta es la acusación que le hacen directamente y las evidencias que se presentaron en su contra pero vamos a ver la manera en que se defendió porque esto si no lo han pasado de ningún lado vamos a ver íntegro la defensa que él tuvo gracias reiniciamos la sesión del consejo general tiene la palabra el diputado Gerardo Fernández Noroña consejero del poder legislativo del partido del trabajo adelante agradezco mucho el uso de la palabra y agradezco que me huyan como si fuera la peste porque tengo el germen de la libertad y es terriblemente contagioso les decía yo que es un eufemismo hablar de violencia de género porque se está hablando de violencia contra las mujeres por ser mujeres ese es el tema y eso es lo que se tendría que erradicar y yo soy un convencido de que se tiene que lograr ese objetivo en pleno siglo XXI pero ustedes no están buscando la erradicación de la violencia contra las mujeres ustedes están haciendo un acuerdo faccioso para infamarme públicamente y para colgarme el sanbenito de violencia de género violentando el artículo 61 constitucional porque yo fui al congreso de Tlaxcala en mi condición de diputado federal invitada por la presidenta de la cámara local y por la presidenta de la junta de coordinación política y salió el tema gravísimo de Tlaxcala de la trata de personas les recuerdo que Tenancingo es el núcleo de la trata de personas y no hay violencia más grande contra las mujeres que la prostitución hay quien quiere reglamentarla esa es una forma de esclavitud brutal bestial infame terrible y la diputada Dávila que se duele en mi contra ha sido señalada reiteradamente no por mí de tener vínculos con esos grupos de trata de personas de eso estamos hablando y ustedes sacan de contexto ese señalamiento y pretenden hablar de que hay una violencia contra ella por ser mujer en ningún momento en ningún lugar ustedes pasan por encima del artículo 61 constitucional que dice que ningún legislador o legisladora pues es reconvenido mucho menos sancionado y tan lo saben que no me sancionan me infaman públicamente filtran el documento completo al periódico reforma y a Ricardo Alemán hablé el 20 de noviembre con el presidente del consejo general del IFE y él me dijo que no sabía nada y o es un actor consumado o ni siquiera les dicen las canalladas que piensan realizar porque después me dijo no, sí se va a tratar y miren qué coincidencia desde octubre entró esta denuncia y la van a tratar justo el día internacional de la erradicación de la violencia contra las mujeres bueno, un día después violentan el artículo 61 desestiman lo que el tribunal sostuvo que no voy a leer con detalle por falta de tiempo pero que en esencia establece que no hay procedencia de la denuncia que hace la diputada y dice por lo tanto que la desecha y que en todo caso para no dejarla en indefensión si el INE tiene alguna facultad y el INE no tiene ninguna facultad a mí no me dieron derecho de audiencia nunca porque la audiencia no es epistolar la audiencia es como en este momento en el ejercicio de tu defensa de frente y directamente no dice Murayama que por cierto amenazó a la senadora con licencia Citlal y Hernández de sancionarla por las elecciones en Hidalgo y eso no es violencia de género estuvo reconviniéndole en el ejercicio de sus funciones fíjense no pueden ni reconvenirme a mí nadie me regaña desde que se murió mi abuelita mucho menos pueden sancionarme y mucho menos pueden acusarme con la cámara para en un acto verdaderamente perverso todo lo que dijo Ciro Murayama lo único que vale la pena rescatar es que dice que no pretenden cerrarme el camino al 2021 y posiblemente al 2024 con esta nueva legislación que efectivamente no pueden aplicar de manera retroactiva Murayama ni siquiera reconoce que lo que leyó es diferente a lo que presentó por escrito la diputada Dávila y que falseó ante una autoridad jurisdiccional mi dicho pone absolutamente otra cosa que también por cuestión de tiempo no abordaré se escandaliza por el idioma llano de la expresión muy mexicana muy mexicana si yo le digo a un legislador legisladora o cualquier persona que es más bocón que la chingada sería ridículo que me venga a acusar de violencia de género porque saben que bocón según la Real Academia Española es alguien que habla mucho y echa bravatas y que la chingada es un superlativo no hay no hay ningún planteamiento de por ser mujer está siendo violentada no hay ningún lenguaje machista no hay ninguna o sea no hay ninguna insolencia aunque a sus castos oídos les moleste así como son de puntillosos con su reglamento deberían ser con el marco constitucional no supe que hubieran mandado a Lorenzo Córdoba a un curso contra el racismo por sus expresiones infames contra quienes hablan una lengua indígena y hablan mal el español no supe que los hubieran mandado un curso de respeto al voto más elemental cuando convalidaron el fraude de 2012 no supe ni siquiera que los mandaren a un examen de la vista al no ver todo el fraude electoral las tarjetas Monex los cuatro millones de dólares de Odebrecht en el financiamiento de Enrique Peña Nieto pretenden erigirse en legisladores diciendo cómo se realijan los diputados planteando con una absoluta ignorancia de la ley que tenemos que pedir licencia cuando la normatividad establece que sólo se le puede dar licencia a un cuarto de los legisladores pretenden erigirse en la auditoría superior de la federación entrando a las finanzas de la cámara y ahora pretenden erigirse en el tribunal de la santa expresión correcta no vieron el fraude en Hidalgo y Coahuila no vieron la violencia contra candidatas en Hidalgo que obligó a la candidata de Mineral de la Reforma a retirar su candidatura no vieron las agresiones físicas a mi persona no vieron la agresión de Gustavo Madero a la senadora Mónica Fernández Balboa siendo la presidenta del Senado agresión física no vieron las expresiones del diputado espadas brutales desde la tribuna de la cámara en contra de la compañera Dolores Padierna no ven nada son además violadores de la constitución porque tienen salarios por encima del presidente y su reglamento les preocupa mucho pero la constitución no les importa nada se dan unos sueldazos se dan unos lujos son un árbitro vendido son un órgano faccioso están en contra de nuestro gobierno están en contra del movimiento filtran la información para poner sanbenitos a una persona como soy libre independiente comprometido igualitario y siempre del lado de la lucha de las mujeres no les reconozco ninguna autoridad no les reconozco ningún valor no les reconozco absolutamente nada así es que con su resolutivo haré lo que hizo el negromante cuando fue excomulgado archívese que se lo mandó directo el papa archívese donde no estorbe y no formaré parte de esta faramalla de juicio sumario en contra de mi persona porque reitero no les reconozco autoridad moral autoridad legal autoridad política autoridad ética ni autoridad de ningún tipo no hay lugar del país al que vaya donde no me exijan que hagamos realidad la renuncia de Lorenzo Córdoba por su manejo faccioso de Ciro Murayama y de un número importante de consejeras y consejeros que pasen buena tarde se le acabó el tiempo diputado ahí tienen ustedes la defensa que hizo Fernández Don Noroña de estas acusaciones que se le hacían fuertes palabras les dijo en su cara a los consejeros del INE muy fuertes y obviamente pues él recibirá un castigo seguramente por su conducta por no usar cubrebocas por la violencia de género y por las palabras que les dijo en su cara por supuesto la mejor opinión es la suya déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que opinas tú al respecto te invito por supuesto para que le des me gusta a este video y lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas yo soy Ricardo TV y nos vemos en la siguiente sección de noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!